O resuelves tu trauma, o pagas las consecuencias. ¿Oíste, Joel Garza? Uy, sí, claro. Oye, es que hay gente que no ha resuelto sus broncas. Las encapsulas. No, no tengo nada. Oye, que en la infancia tu papá fue bien canijo contigo. Sí, pero ya lo olvidé. Ya lo superé. Ya lo superé, pero... ¿De veras ya lo superaste? ¿Tú sabes que hay ciertas heridas, como la del rechazo, la del abandono, la humillación, la traición, la de la injusticia? Que puedes traerlas cargando desde hace mucho tiempo. Y no las has superado. ¿Las encapsulaste con el ya lo superé? No, sí, terminó la relación. Me dijo que no, que estaba... Que no era suficientemente para él o para ella. Y me mandó al diablo, pero no me vale más. A ver, ¿qué te pasa? ¿Lo atendiste en terapia? ¿Fuiste con alguien a tratarlo? ¿Lo hablaste? ¿Lo digeriste? ¿Verdaderamente lo superaste? Porque si no, la vida te va a poner en situaciones críticas. Y puede ser que esa herida se vuelva a abrir. Por eso, y me atrevo a asegurar que muchas relaciones han terminado. Porque tú nunca superaste una herida que traías guardada de mucho tiempo antes. Y después se explotó. Se acabó la relación. Duele mucho esto, pero es verdad. Viene la terapeuta Wendy Requenes el día de hoy a hablar sobre esto. Consecuencias. Que a las que te debes de atener. Si no tratas la herida del rechazo, del abandono, de la humillación, de la traición, de la injusticia. De la herida, de los malos tratos. O sea, va dentro de la injusticia, pero es malos tratos que abusaron de ti. De alguna manera, tenemos que verlo en terapia. Para eso existen los terapeutas, los psiquiatras. Pero desafortunadamente, mucha gente cree que ir con un terapeuta, con un psicólogo, un psiquiatra, es sinónimo de locura. Por ningún motivo. Por favor, quédate con nosotros en el placer de vivir. De eso vamos a platicar el día de hoy. Te prometo un programa muy constructivo con Wendy Requenes, que va llegando a cabina, con un outfit amarillo. Amarillo pollo. Amarillo fuerte, Joel, eh. A ver, fuerte. Fuerte. Pero amarillo. Amarillo. Bueno, viene con todo. Quédate con nosotros. Iniciamos por el placer de vivir. Esa es la que está, piquito de pollo. No, no es pollo. A ver, la terapia, ya volteó a verte feo, Joel, ya te volteó a ver feo. No, Wendy, con todo respeto. Pero dicen que hay un Dios que todo lo ve. Qué fuerte. Haz contacto directo con César Lozano. Twitter e Instagram. Arroba DR César Lozano. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook. Doctor César Lozano. Continuamos. Hay algunos pasos para poder sanar nuestras heridas emocionales. Todos tenemos heridas emocionales, eh. Todos, todos. A todos nos pasan cosas. Muchas de las situaciones que nos pasan nunca se saben. No las decimos. No la tragamos. Sin decir nada. Es bueno aceptar la herida como parte de mi esencia. La tengo la herida. La siento. Me duele. Acepta el hecho de que lo estás sufriendo. El hecho de aceptar esto no significa debilidad. Al contrario. Es date permiso de enfadarte con aquellos que alimentaron esa herida. Date el permiso. No te sientas culpable de eso. Eres humano. Ninguna transformación es posible si no aceptamos nuestras heridas. Y sobre todo si no la hablamos. Con quien debemos de hablarla. Con un terapeuta de preferencia. Con la gente que te ama. Con la gente que quiere lo mejor para ti. Y es bien importante que tomes conciencia de cuál herida tienes. La del abandono. La del rechazo. La de la traición. La herida de la humillación. De la injusticia. ¿Cuál herida tienes? Sobre todo. Hazlo consciente. Y ya que lo haces consciente. Ya vas a poder combatir esa herida. Está en cabina Wendy Requénes. Terapeuta. Vamos a platicar con ella en un momento más. Carlos. Me llegó un mensaje tuyo. Carlos. ¿Estás en la línea? Buenos días. Ahí estás. A ver. Me llegó un mensaje tuyo. Que te vas a divorciar. Que te vas a quedar con los hijos. Con mutuo acuerdo con tu esposa. Tú te quedas con ellos. ¿Cuántos hijos son? Dos. ¿Qué edad tienen? ¿Qué edad tienen? Once y siete. Once y siete. ¿Ella está dispuesta a dejarte a los hijos? Sí. Bueno. Es como mutuo acuerdo. Va a ser un acuerdo. Para que los dos tengamos la custodia. Pero ella te está pidiendo a cambio algo. Que está un poquito complicado. Porque tú la sigues queriendo. ¿Verdad? Así es. Y te está pidiendo. Aquí me estoy leyendo tu WhatsApp. Y te está pidiendo que se quede a vivir en la casa de ustedes. Por una temporada. Sí. Por un tiempo. Lo que. El consejo que les pedía era. Si es correcto. Que yo permita que después. De divorciados. Permitir que se quede con nosotros. Todavía. Tú mismo tienes la respuesta. Carlos. No me digas que no la tienes tú. Lo único que quieres es reafirmar tu respuesta. A ver. Te pregunto. ¿Tú crees que es saludable? Cuando la sigues queriendo. Que ella siga viviendo con ustedes. Cuando ya. La relación terminó. Porque. Decidieron divorciarse. No sé los motivos. Ni quiero que los digas. Pero tú crees que es correcto. Cuando tú sigues sintiendo algo por ella. Que viva ahí contigo. No. La verdad no. ¿Y por qué no se lo has dicho? Es más por los niños. Que tanto daño les puede hacer a ellos. Pues obviamente cualquier separación. Les va a hacer daño a los niños. Pero. ¿Ella es la que no quiere quedarse con ellos? No. Bueno. Compartimos la misma custodia. Pero. Ella trabaja mucho. Y ya llega muy tarde. Y el que está trabajando en casa. Soy yo. O sea que tengo la facilidad de estar más con ella. O sea. Ella quiere seguir desarrollándose profesionalmente. Ella no quiere. Para nada. Dejar su trabajo. Claro. No. No tengo problema por eso. Siempre me ha gustado que sea una mujer muy independiente. Sin embargo. Yo considero que. Que no es correcto que ya ha divorciado. Permanezcamos juntos. A ver. Pero aquí los roles cambiaron Carlos. A ver. A ver. Tú eres el que cuidas a los hijos. Por mutuo acuerdo. ¿Verdad? Yo me quedo en casa cuidándolos. Y tú trabajas. Así era el acuerdo. ¿No? Sí. ¿Y ahora te caló esto? Sí. 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 Bastante. Mira. Yo creo que aquí es bien importante. No vayas a colgar. Porque me va. Me encantaría que platicaras con una terapeuta. Que es experta en pareja. Te lo. Quiero que platiques con ella. Te vamos a pasar los datos. Creo que es muy importante que tomes bien la decisión. De pura casualidad Carlos. ¿Hubo infidelidad por parte de ella? No tengo la certeza. Pero yo considero que sí. Por ahí va la. Digo. Me la imaginé Carlos. Perdón que me meta en eso. No quería que la mencionaras. Pero. Si esa es la causa. Si ella tiene otros intereses. Si ella quiere desarrollarse profesionalmente. Y aparte. Tiene a otra persona en la vida. Y tú. Pues dices. No tengo la certeza. Pero. Dices. Estoy casi seguro que sí. ¿Por qué no afirmas esa? Primero. Primero afirmas eso. Primero. ¿Por qué no lo verificas? Es necesario que. Que te hable con la verdad. Es necesario que estés seguro de la razón por la cual se están separando. Que me imaginé que era una infidelidad. Y bueno. Ya hace bastante tiempo tuvimos problemas. Por lo mismo. Tal vez sí. Pero. Como. En cierta parte no hemos sido compatibles. Yo creo que por esa parte también. Es. Es necesaria la separación. Mira Carlitos. Creo que ella está muy fracturada la relación. Creo que ya esto no es algo nuevo. Por lo que me estás diciendo. Carlos. Es necesario que hables con ella. Y creo que. Es muy importante que. Que cada quien viva por su cuenta. Pero que. Me gustaría que te viera una terapeuta de pareja. Una terapeuta que se dedica a eso. Me gustaría mucho la opinión de ella. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Pero creo que no estás tan perdido. En tu decisión. Ni yo tampoco. Carlos. No cuelgues. Por favor. No cuelgues. Claro. Ups. Se cambian los roles. Él cuida a los niños. Ella se desarrolla como mujer. Como profesional. Pero parece que hay infidelidad. Pero ya los problemas desde hace mucho tiempo. Ok. Tú te quedas con los niños. Dice ella. Yo sigo trabajando. Pero yo quiero vivir aquí mientras. Hay o no hay relación. Defínete. Definanse. Una pausa. Dice mi terapeuta que no. Que cada quien por su cuenta. Aquí está Wendy Requenes. Que cada quien por su cuenta. Que se definan los roles. Hay separación. Hablen con los niños. Y háblenlo como debe de ser. Dice Wendy. Ahorita volvemos. Estás en El Placer de Vivir. En vivo. César Lozano. Ya regresamos. No te enganches. Reflexiona y aprendamos más en. Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Continuamos. O resuelves tu trauma. O pagas las consecuencias. Qué fuerte tema. Wendy Requenes. Terapeuta con más de seis años de experiencia. Andoterapia de pareja. Individual. Hoy vienes con este tema. O lo resuelves. O pagas las consecuencias. Qué consecuencias son de un trauma. Y depende del trauma. ¿Verdad? Sí. Claro. Fíjate César. Que a veces lo único que hacemos. Pero ella viene con su outfit amarillo. Y su cubrebocas color. Amarillo. Amarillo también. Claro. Porque. No anda. Pero con todo. César. Es que verte bien siempre ayuda. O sea. El tema de sentirte a gusto. Cómoda. Eso siempre va a ayudar a la misma. Aunque le ponga aplausos. No está perdonado Joel. No. No estás perdonado Joel. No. Porque la comparo con un pollito. Le dije. No. Se ve bien bonita. Y aparte. No le pongas aplausos. Como quieras. No. Pero aparte. Un pollito. Pero no de su granja. Ah. Gracias. Esa es una buena respuesta de una terapeuta. Pollito. Pero no de tu granja. Y Joel se fue. Cuéntame. A ver. ¿A qué te refieres con ese tema? Fíjate César. Hice una pequeña estadística de mis pacientes en consulta. Y me di cuenta que el 91% de mis pacientes en consulta tiene traumas asociados a el abandono, el rechazo o algún tipo de abuso. ¿91% de tus pacientes está cargando con un trauma de abandono, rechazo o algún tipo de abuso? Sí, claro. Y es doloroso hablar de ello, por supuesto. No es un tema sencillo. Sin embargo, César querido, en la vida tenemos que elegir lo que nos conviene. Y eso no nos hace malos ni nos hace egoístas. Es decir, todo en la vida tiene un precio. Y hoy vamos a hablar de los tres precios que pagamos si no resolvemos este trauma. Primer precio que se paga por no resolver tu trauma de abandono, de rechazo, de violencia, que puedes traerlo cargando desde hace mucho tiempo. Sí, el primer precio que pagas es que este trauma lo vas a repetir en todas tus relaciones. En la relación sobre todo de pareja. Luego a veces queremos que el otro me ayude a cargar con este trauma. Y la verdad es que en algún momento determinado, César, se nos acaba la paciencia. O sea, es difícil justificar siempre que yo me comporto de una manera irritable, soy agresiva, soy enojón, soy aislado de ti, no me vinculo de ti por lo que me hizo papá, lo que me hizo mamá, lo que no viví de niño o de niña. Y esto, el precio que pagas es que tarde o temprano te vas quedando sin el amor y el vínculo de la pareja, porque la pareja se harta. O sea, una cosa es decir, te ayudo, cómo estás, qué hacemos, vas a terapia. Yo soy un soporte para ti, pero otra cosa es, yo ya me acomodé, no resolví. En mi rol de víctima, a ver, esto es muy común, esto que estás diciendo, Wendy, es muy común. O sea, detecto que tengo un problema, pero no pido ayuda y no me dejo ayudar y te hundes, pero te quieres llevar contigo a tu pareja, tus hijos y a todo mundo. Claro, y ¿sabes qué pasa, César? Que cuando esto sucede, la persona no se trata como se merece, ni trata al otro como se merece. O sea, el amor se pierde, pareciera que lo cubre el manto del trauma y entonces nos vamos desvinculando de la pareja y por eso nos alejamos. O sea, la vida te vuelve a dar la lección y la vuelves a repetir una y otra vez el trauma del abandono, del rechazo, de la violencia, todo por no haberlo resuelto terapéuticamente. Y fíjate, una cosa súper importante de este precio a pagar, tú en tu adultez, si sigues padeciendo esto, estás siendo víctima de lo que te hicieron y te lo hizo alguien que fue lo que pudo hacer. Si papá te abandonó, si mamá te abandonó, si te rechazaron, pues papá y mamá tuvieron una historia que los hizo actuar de esa manera. Y tú no tienes la culpa de eso, pero si lo cargas por 30 o 40 años, entonces imagínate qué pesado tratar a mi pareja desde como me trató a mí, mi mamá o mi papá. A ver, una pregunta que tengo, puede ser que en las primeras etapas de tu matrimonio no se manifieste esa herida y ya cuando los hijos se van, cuando los hijos empiezan a tomar su rumbo, se manifiesta la herida del abandono, del rechazo y empiezas a sacar tu verdadera herida y no la habías sacado. ¿Puede pasar eso? Sí puede pasar, César, y te voy a decir por qué. Porque esto va a sonar duro, pero saben perfectamente que es real. Y tú tienes hijos, César. Sí. Los hijos distraen. Los hijos. Y no, ojo. Y tienen entretenido al hombre o a la mujer que trae la herida. Y como te estoy atendiendo, no la manifiesto. Y como estoy trabajando para darte una buena educación y las vacaciones y para que salgas adelante, me distraigo de mi herida ocupándome en otra cosa. La deposito como en un baúl donde lo cierro y me entretengo 20, 30 años con el hijo al que le estoy dando todo. Pero cuando queda el marido, viene este síndrome del nido vacío. Este hombre virgen santo queda el síndrome vacío y sale todas las traumas que trae guardados y que no se habían manifestado. Ella es Wendy Requene, es una pausa, no te vayas. Se está hablando de las tres. Precios. Precios que pagas, que pagamos, dijo el otro. Por no sanar una herida como la de traición, la del abandono, la del rechazo o algún tipo de abuso. Hay que tratarlo. Sí. Y no lo guardes en un baúl porque te carga el payaso. Ahorita me dices las otras dos consecuencias. Sigue a Wendy Requene. Si quieres preguntarle algo a esta terapeuta de primer nivel es arroba Wendy con W Wendy Requene en todas sus redes sociales. Ahorita volvemos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. En vivo César Lozano. Continuamos. Acabas de sintonizar por el placer de vivir platicando con la terapeuta Wendy Requene que viene a hablar. O resuelves tus traumas que traes cargando desde la infancia porque tu papá te dejó, porque tu mamá te rechazó, porque fuiste muy mal querido por alguien y no trataste el trauma, lo encapsulaste o pagas un precio muy alto. Y el precio alto, el primero que ha dicho de tres, el primero que dijo Wendy fue que la historia la repites y empiezas a manifestar agresividad hacia las personas con las que vives, hijos, pareja. Y a veces por estar entretenida con tus hijos cuando viene el síndrome del nido vacío, empiezan las broncas de pareja por una herida que puedes cargar desde hace mucho tiempo. Segunda consecuencia por no tratar tus heridas. El segundo precio que pagamos al no tratar nuestros traumas y nuestras heridas al no cerrarlas, César, es que a cierta edad ya no puedes ser víctima del otro, de mi papá, de mi mamá. Si en cierta edad no lo resuelves, ya te conviertes en víctima de ti mismo porque ya tienes recursos para resolverlo. Ya puedes pagar una terapia, leer un libro, ir a un seminario, hacer N cantidad de cosas para resolverlo. Entonces, no te vuelvas víctima de ti mismo. Si de niño no podías tener estos recursos para sanarlo, pues de adulto ya tienes la forma. Y te voy a contar un ejemplo porque a todos nos pasa, César, como bien dijiste. Yo tenía un tema con mi papá respecto al rechazo y un día en la pelea con el guapo le digo, pues no me hagas sentir insegura, pues es que ya sabes que esto me abre la herida del rechazo. Y entonces me dice, a ver, eres una hija amada, cuidada, consentida, tu papá no te abandonó, deja de justificarte con el rechazo. Ese cuento yo ya no te lo voy a comprar. No te lo compro, vámonos. Y cuando me dijo eso yo, se me cayó, claro, porque ya ni siquiera lo sentía, pero era una buena justificación para comportarme como me estaba comportando. Claro, ya tenías una justificación de tirarte para que te levanten. Claro, entonces aguas, ya no te conviertas en víctima de los demás, pero sobre todo en víctima de ti mismo al no resolverlo. Tercera consecuencia, por no tratar tus heridas. El otro, César, no te va a esperar para siempre. El otro se cansa. El otro necesita que tú sanes para hacer una relación contigo realmente sana. Y si tú estás esperando que porque el otro te quiere, te va a soportar siempre, eso es un tremendo error. Todos tenemos un cierto límite. Y lo que pasa es que también a veces puedes contaminar al otro y puedes hacer sentir dudoso al otro de si lo está haciendo bien, si te está amando bien, si estar haciendo las cosas correctas. Porque este dolor que tú cargas a veces hace que el otro se confunda y ya no sepa tampoco qué hacer contigo. Eso es súper importante. Entonces, el hecho de vulnerarnos y decir aquí está mi herida, no sé qué hacer con ella y ayúdame al menos a no estarla disparando con tu conducta, nos ayuda a tener mejores relaciones conmigo y luego conmigo. Más 91% de las personas aproximadamente somos adultos heridos por heridas de la infancia, de la adolescencia y también, por qué no decirlo, Wendy, de heridas a corto plazo. De que no te valoraron, de que te hicieron ningunear, te hicieron sentir que no valías y no la tratas. Por eso recomiendo tanto que tengas tu terapeuta de cabecera. Recomiendo ampliamente que busques una terapia, aunque digas, no, ya lo superé. A ver, ve a terapia para ver si es cierto. Y más si andas con ansiedad, con miedos o haciéndole la vida imposible a la gente que te ama. Aún te ama. Sí. Porque al rato el amor acaba. Como lo dijo José José en una de sus canciones, nada es para siempre. Hasta la belleza cansa. El amor acaba. No te confíes, Rosa. Chuy. ¿Te dejan de querer? Por supuesto. Y sobre todo esto que acabas de decir, súper importante, César. Las heridas recientes. Si el otro me traicionó o me abandonó, no quiere decir que el que venga o la que venga lo va a hacer. Tienes que volver a confiar en ti y volver a confiar en el amor. Pero si tú no sanas, entonces sí se va a repetir. Vas a decir, todos son iguales. No, el que sigue siendo igual eres tú. Y te lo dice por experiencia la Requene. Hace muchos años lo vivió. Sí. Pero lo superaste. Totalmente. Absolutamente. Ella es Wendy Requene, es terapeuta. Búscala así en sus redes sociales. En todas sus redes es Wendy, con W, Wendy Requene, es W y Wendy Y. Una pausa. Gracias por venir. Gracias. Continuamos en El Placer de Vivir. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Todos los días tienes dos opciones. Seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Qué bonito escuchar a mi gente en Mazatlán. Hace mucho que no saludamos a Mazatlán, Joel. Y hace mucho que no vamos. Y no hemos ido. No hemos ido requeridos en Mazatlán. Pues no hemos ido a ninguna parte. Ahora que me acuerdo. Hemos estado guardados. Porque esta pandemia ha impedido que la gira se realice. Y Mazatlán, te extraño Mazatlán. Extraño ir a la costa marinera a comer unos camarones tan ricos ahí. Extraño las calles, las pulmonías de Mazatlán. No la pulmonía que te da, no. Se llaman los transportes de allá. Mazatlán, saludos Sinaloa, Hexa 89.7. Quítame el violín porque lloro. Saludos Puebla, saludos Zapopan, Jalisco. Me da mucho gusto que nos estén escuchando. Vamos con Almas Sendejas. Por el Placer de Comer Sanamente. Fíjate, te va a decir nada más unos hábitos. Los pequeñitos que cambian toda tu vida. Te saludo con gusto. Alma, ¿cómo estás? Por el Placer de Vivir presenta. Por el Placer de Comer Sanamente. Con Almas Sendejas. Qué gusto estar con ustedes aquí en su cápsula. Por el Placer de Comer San. Realmente me encanta estar con ustedes y compartirles tips bien sencillos. Hace 15 días platicábamos de algunos tips o hábitos diarios que nos ayudan a mejorar la vida. Dijimos tomar, hacer ejercicio, tomar agua, tomar té, comer fruta y hacer cinco comidas. Vamos con el número 6. Fíjense qué padre está esta recomendación que no es precisamente de nutrición pero sí es de calidad de vida. Escuchar seis canciones que te inspiren. Cuando te estés bañando, cuando te estés arreglando, si vas en el carro, si vas en el camión o en el transporte en el que te traslades a tu trabajo o a ver a tu familia. O sea, seis canciones que te inspiren y que así que te hagan cantar, aunque creas que eres el mejor cantante del mundo. Número 7. Escucha muy bien lo que te voy a sugerir. Siete minutos de risa. ¿Qué tal, eh? Siete minutos. Agárrate el YouTube, ponte a ver un chiste, platica con alguien que te haga reír. El otro día platicaba con una amiga, no sé qué le conté. Ja, ja, ja. Ya quería reírme en el día. Busca a alguien que realmente te haga reír. Número 8. Muy importante, que a veces lo vamos dejando por el tipo de vida que llevamos. Dormir 8 horas diarias. Tengas la edad que tengas, porque es que ya estoy grande, ya nomás duermo 5 horas. No, tu cuerpo necesita descansar y son entre 7 y 8 horas. Recomendable para todo el mundo por lo menos 8 horas diarias. Nueve. También te va a sorprender lo que te voy a decir. Leer 9 páginas del libro que tú quieras. Si quieres que tengas dibujitos para que no se te haga tan pesado, que tengas dibujitos. Pero leer 9 páginas del libro al día te va a ayudar a mejorar tu calidad de vida. Y 10, si puedes y es posible, al levantarte o al acostarte, 10 minutos, solo 10 minutos de reflexión, de meditación, de rezar, de ponerte a pensar qué quieres en el día o qué pasó en tu día. Te va a ayudar y te va a sumar para que tus hábitos diarios de vida mejoren tu calidad de todo lo que estamos viviendo. Tenemos tantas cosas en el exterior que no nos ayudan que lo que hagas para ti siempre te va a sumar. Entonces recuerda, tienes que cuidar tu alimentación. Tienes que cuidar tu cuerpo. Tienes que cuidar tu vida. Nos escuchamos en la próxima. Gracias, alma sendejas, por estas recomendaciones de hábitos diarios que mejoran tu vida. Ay, qué alegría me da compartir por el placer de vivir, pero esto ya se acabó. Todos los días, en este horario, tenemos una cita. Recordándote mi encuentro contigo en Pabellón M, Monterrey. Así abrimos la gira 2022, pero la abrimos en el 2021. 2 de diciembre, 2021, 8 de la noche. Auditorio Pabellón M, boletosticketmaster.com.mx. Por el placer de vivir mi reencuentro contigo. No, dejen los boletos para después, Joel, porque después la gente nos dice, ya se acabaron, pues si no, es que era el pabellón, pues sí, pero no esa toda la capacidad. Y es que yo pensaba que iba a abrir otra fecha. No, al cabo abre otra, le abren descuento. ¿Cuál descuento? Estás viendo la tempestad, no tincas. Están baratos los boletos. Están accesibles para que vayan con la familia, para que vayas con tu esposo o tu esposa y disfruten de esta conferencia que la verdad va a ser un placer. Pues este reencuentro con el doctor César Rosano. Mi reencuentro contigo, ve con quien quieras, aunque sola, pero feliz. Así fue Jassibe una vez a una conferencia mía, a mi asistente de producción. ¿Y salió? Y salió, pero con novio. No, sí. Ahí la promocioné. Y ahí uno volteó y dijo. Su mamá. Esta. Ah, la mamá de él. Sí, la mamá. Y ya fue el que. La exsuegra. Digo, perdón. Ay, pues sí, pues ya terminó esa relación. Pues sí, bueno, pero estuvo bonita mientras duró, ¿verdad? Fue bonito mientras duró. Sí, mientras duró. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que nos pasa. Es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo. Hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Hola, soy César Lozano y me alegra mucho que estés viendo este video. Ah, te recomiendo también estos tres. Están buenísimos. Gracias. 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 Gracias.